A tan solo horas de festejar la noche buena nos encontramos con nuestra Miss Bolivia, si ustedes la pueden observar ahí, Claudia Tabel está repartiendo algunos obsequios que ha preparado con mucho amor para los niños del hogar Don Bosco. Así es, quise regalarles unos dulces que les traje, que hice yo todo mi fin de semana, hice para los niños, para que compartamos y aparte el 6 de enero les tengo prometido un almuerzo fijado con los niños, toda mi familia y yo vamos a venir a compartir el día de Reyes Magos. Está lindísimo, ¿no? Sí. A ver, por aquí, ¿qué tal está? Bien. Bien, delicioso, ¿qué le querés decir a nuestra Miss Bolivia? Que lo pasemos bien y muy bien. Yo festejo en familia, siempre nos juntamos en la casa de una tía o en mi casa, con todos mis primos, todos los niños, porque la Navidad es de ellos, ¿no? Es de los niños, así que compartimos, abrimos regalos, tenemos una rica cena y en familia, ¿no? La bella Miss continúa con sus actividades y se prepara para bailar en el Carnaval de Oruro 2014. Así es, te cuento que me voy los días de Carnaval, la voy a pasar en Oruro, voy a bailar como Miss Bolivia, así que contenta con la invitación de todo el departamento de Oruro, ¿no? Un besito para todos mis amigos de Pura Vida, quiero desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, que nos sigamos viendo al año con todas estas actividades tan lindas, y desearle a todo el país unión, esperanza. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!